Operativo en Venezuela para retomar el penal más poblado del país que estaba controlado por los presos. Agentes militares y policiales recuperaron en la madrugada del miércoles el internado judicial de Carabobo, conocido como Tocullito, en el centro norte del territorio venezolano. El penal cuenta con más de 2.000 reclusos. Ha sido un éxito rotundo y seguiremos avanzando. Hemos descubierto algunas caletas. Es muy conocido que parte del delito se producía desde algunos centros penitenciarios y nosotros precisamente estamos acabando con todo eso para garantizar la paz, la tranquilidad. El operativo tuvo lugar un mes después del desalojo de otra cárcel, la de Tocorón, una de las más violentas del país. Tocorón, que tenía unos 1.600 reclusos, era base de operaciones del temido tren de Aragua, dedicado a delitos como secuestro, extorsión y tráfico de drogas. En el interior del penal había un enorme arsenal con municiones, armas de guerra, granadas, explosivos y lanzacohetes.